La chilena se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, le pegó a la cámara, le pegó a la cámara, este es el templo, no del dolor, del dolor, banderilla y estocada. Un saludo, pero sabes que, repítela porque, para que veas que mal perdedó el torito, en lugar de ponerse aplaudido después de la chilena del fight, se empezó a decir, le pegó a la cámara, y si no le pega a la cámara, si llegaba o que. Pero fue muy buen toro, hubo indulto y todo, o sea, orejas y rabo, pero indulto. Ese es baño tolero, ¿eh? Ah, claro, orejas y rabo. ¿Cómo ves, últimamente han venido los de la América y ya ni quieren venir los demás del equipo porque, recetado ya sea el señor Juan Carlos Gabriela. ¿Quién crees que pueda dar buena batalla? O sea, que tú le digas, oye, ¿sabes qué? Ve a repasarte a estos niños de fútbol para todos. ¿Quién crees que pudiera, se ve difícil, pero quién crees que pudiera darnos batalla aquí en el templo del dolor? Yo creo que el Kevin Rojas, ¿eh? ¿El Kevin? Pues vino aquí el gringo Castro, que decía que el Kevin, su pareja, y no sé qué, vino el gringo, hizo un capricho. Hizo un capricho aquí el gringo, pasó por las armas. Es que ya viste que la cancha está chiquitita, entonces, este, pues hablan mucho, dicen por ahí, mucho ruido y pocas nueces. Y es el buen padre también, yo creo que harían buen. El templo del dolor es ahí, y es muy complicado, pero ¿sabes qué es más complicado, Carlitos? Las Faisix. Son preguntas. Preguntas, cinco segundos para contestarlas, sé que está tu mamá presente, pero aquí las respuestas son rápidas, con una disculpa, señora. ¿Estás listo, Carlitos? A ver, vamos. ¿Están listos en el foro? ¡Sí! Corre la primera, por favor. ¿Película favorita? El Patriota. El Patriota, oye, yo dije una de Charlie Valentino, me va a decir, por tus fugidos nos cacharon algo. Siguiente pregunta, por favor. Parte favorita del súper. Lácteos. Lácteos. Muy bien, te ayudas para cargar. ¡Lácteos! Quería decir los jamones, yo lo vi. Lácteos, lácteos. Dálele los oídos a la señora, por favor. Siguiente pregunta, por favor. Parte favorita del pollo. La pechuga. Lo dijo con cierto, sí. La pechuga. Hasta salivó, señora. ¿Sí? Jugosona. ¿Te gustan jugosas las pechugas? Pero entonces tendría que ser mejor pierna y muslo, ¿no? No, bueno, no. Está como más la bocita. Claro, sí. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Chile relleno o nopalito? Relleno mejor. Chile relleno. ¿Es tu hermano también? Sí, sí. ¿Dónde me voy a pasar hablando porque si está remamada? Siguiente pregunta, por favor. Bueno, puede ser. ¿Sentado o de aguilita? Sentado. Sentado. Y siguiente pregunta, señores. Posición favorita. Defensa central. ¡Ah! ¡Ay, cabellito! ¡Ay, cabellito! La pregunta ahí sería, si no viniera a tu mamá, ¿cuál sería su posición favorita? Híjole, no hay programas que me invitan mejor para hoy. ¡Señores Carlitos, indagado, por favor! ¡Aplausos! Oye, Charlie, nos comentaba, bueno, ahorita, como ya estaba platicando con tu hermano y con tu mamá, que también tuviste un problema cuando ibas a ir al Mundial en Egipto, un sub-17, ¿no? Sí, como tres meses antes, estaba jugando en las canchas de cuapa, en División Amateur todavía, y recibí un cabezazo en el pómulo izquierdo y me lo fracturé también. Una lesión parecida a la de Paco Uribe, no sé si te acuerdas, ¿no? En El Salvador, que le rompen... ¿Cómo se llama? ¿La órbita se llama? Le rompen la órbita. ¿Y tuvieron que operar también a ti? Sí, así es. Que eso no le pase al Sol, porque imagínate... No, no, no. Ya sin órbita... No, 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 ni sabremos si ganó la América, si el azul... Ya, qué menso. Oye, lo que sí, bueno, queda claro que has tenido muchos obstáculos a lo largo de tu vida, eres muy joven, y sí, queda claro que eres un ejemplo, Carlos. Gracias por estar acá, y bueno, pues a seguir dándole para adelante como lo has hecho, ¿no? Así es. Ay, Gaby, entonces que Dios te bendiga, que te vaya bien tu recuperación, entonces que te queremos muchísimo. Gracias a mí, muy amable a todos por la invitación. Y Gaby, también estás solterita, digo, nada más ahorita se me ocurrió. Ay, que se acordó hace como siete años. Eso no es impedimento. Mayor razón, hay que conocerse para una razón. Yo a mi mujer la conozco hace, no sé, quince años, mano, y de verdad que no sé ni cómo la sigo aguantando. No, no es cierto. ¿Cuánto tiempo tiene de matrimonio usted, señora? ¿Quién? ¿El Jan, el negrito? ¿Cuánto? Hace quince años, imagínate. ¿Yo qué? ¿Y hace cuánto que no vas a casa? ¿Y hace cuánto que no llegas a casa? ¿Te la conoces hace quince años? No, no, no. Sí, sí, Carlitos, he escuchado de ti también. Vamos, arrebata. ¿Va, Jancito, nos pasan? ¿Hace cuánto que no llegas a casa? Sí, sí, sí. Ari, Ari, precioso. No, Ari, precioso. Un beso para mi señora. Oye, Carlitos, querido, pues igual agradecerte. Diciste que esta es tu casa cuando quieras. Te quedo aquí cerca de la América. Cuando quieras venir a platicar, a cotorrear con nosotros, a contarnos de tus avances. Toda la gente seguramente que te sigue, los fans de la América. Y los que no son fans de la América también estarán contentos siempre de saber de ti tu recuperación. Muchas gracias, Jan. Sí, Juan. Oye, y en serio dile a Pavel y al Kevin. Tú organiza la apuesta. Exacto. Lo que quieran apostar, Fais y yo, aquí en el Templo del Dolor, a Pavel y a Kevin. Ahora, si les da miedo, tampoco pasa nada, ¿eh? Les compramos sus falditas amarillas, se las mandamos. Estamos tú y yo. Mira, vamos a una cosa. Ya está. Tú y yo de árbitros vamos a ser los moderadores. Pero hay que hacer el reglamento, ¿eh? Porque los he visto y de repente... Sí, el reglamento. No, 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 no. Ustedes son la FIFA, ¿eh? Te lo voy a pasar con escrito, Raúl. Eh, no. Nos vemos mañana. Te lo voy a pasar con nuestro puerto. El que no haya reglamento acá es... En la vida real, los autos no son indestructibles. Por eso está Farmers, la compañía que ahora te ofrece Farmers Flex. Con Farmers Flex tienes más opciones para escoger la cobertura que tú quieras, como perdón de accidentes, reducción de deducible, reemplazo por auto nuevo y el costo del seguro se puede mantener igual por dos o tres años. Llama ya a tu agente de Farmers y pregunta sobre Farmers Flex. Llama al 1-800-FARMERS. Farmers, tranquilidad asegurada. Llama ya. Cuando papá estaba enfermo, llamaba todos los días a Buenos Aires por celular. Con AT&T Wireless me costaba 200 dólares. Más de dos dólares por minuto. Ahora uso Penny Talk de IDT y solo me cuesta dos centavos por minuto. Verá, hizo un bloqueo a mi celular para llamar al DF. Pues ahora uso Penny Talk. Solo pago dos centavitos al minuto y sin marcar tanto número, ¿eh? Llame de su celular a cualquier lugar del mundo desde dos centavos por minuto. Vaya a Penny Talk.com o llame al 1-800-308-9539. Jennifer nació en un mundo de extrema pobreza, lleno de enfermedad, hambre y desesperación. Pero ella tenía la esperanza de un mañana mejor. Cuando su mamá, su ser más querido, se enfermó de cáncer, ella aún tenía esperanza. Cuando su mamá falleció, Jennifer perdió la poca esperanza que le quedaba. Ahora ella vive desconsolada con su abuela. Jennifer es como muchos otros niños indefensos que enfrentan un futuro lleno de dolor y sufrimiento. En peligro de morir de enfermedades o desnutrición. Pero usted puede ayudar. Por favor, llame ahora. Le enviaremos gratis y sin obligación alguna este paquete informativo que contiene la foto y historia familiar de un niño como Jennifer, que necesita su cariño y apoyo. Tome en sus manos la foto de su niño y descubra cómo cambiarle la vida brindándole atención médica y dental, ropa, alimentos de emergencia, útiles escolares y mucho más. Luego, si decide apadrinarle, su contribución será de tan solo 72 centavos al día, que son solo 22 dólares al mes. A cambio, usted recibirá cartas personales, fotos y, por supuesto, el cariño y la gratitud de su niño apadrinado. No necesita enviar dinero ahora. Solo llame o visítenos en línea para solicitar gratis su paquete sin obligación alguna. No deje que desvanezca la esperanza de un niño como Jennifer. Con Children International, usted puede ayudar a cambiar la vida de un niño por solo 22 dólares al mes. Llame ahora para recibir gratis y sin obligación su paquete informativo. Por favor, llame al 1-800-693-8318. Otra vez, 1-800-693-8318. O visítenos en www.apadrine.com. Lyn Barrios, muy verdadero que hacer. Estar con todos ustedes otra vez. Bienvenidos a nuestra casa. Fox con noticias. Un abrazo muy, pero muy grande para todo el continente. Luego de particular cruces de declaraciones y una previa caliente, bien caliente, Riven y Nacional se ven las caras por el grupo 3 de la Copa de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad.